Segundo día de mudanza, vale, o sea, estos son temas que os voy a comentar en otro vídeo, vale, pero ahí está el setup, bueno, o sea, ahí está eso, vale, por ahora, o sea, ya irá quedando mejor, pero el segundo día, ya os comentaré estas vainas en otro vídeo, porque tenemos tropecientas de importantes noticias sobre las que he tenido que comentaros, o sea, ni una, ni dos, ni tres, ni tropecientas que hasta a mí me han sorprendido, y o sea, vais a flipar, y se acabó la intro, vale, porque os he dicho que las voy a mantener cortas, por ahora, eso sí, vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo, y pasamos a ese montón de noticias. No sé, no todos lo necesitan, tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores, que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan, vale, para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo, y tan como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo, así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. De nuevo, son muchísimas noticias, muchísimos reddits que vamos a visitar, y todos los tendréis linkeados abajo en la descripción si queréis visitarlos por vosotros mismos. Para empezar, tenemos a BomberMax, que dice que ha encontrado un nuevo link y un código de 12 dígitos en la edición coleccionista. Aún están avanzando con esto, vale, están comparando imágenes y demás, pero esto es lo que ha encontrado. De una forma similar es como se encontraron los otros tres códigos que nos sirvieron para desbloquear los emblemas exclusivos, y esperamos que aún hayan más ocultos ahí. Os actualizaré en cuanto descubran cualquier otro código, pero lo que quiero decir con esto es que siguen habiendo ahí ocultos en la edición coleccionista, y si podéis, si os interesa trabajar en ello para encontrarlos, pues podéis hacerlo, porque en principio sí que siguen habiendo secretos ocultos, y de hecho esto no es el único que están investigando. Os recuerdo que esto lo están haciendo en la página web de Bungie Analyze, donde podemos insertar una serie de códigos, y ocurren cosas. Mira, esperamos encontrar bastantes más códigos antes de que lancen Beyond Light este 10 de noviembre, con los que o desbloquear emblemas, o piezas de lore, o lo que... Esperamos que lore, principalmente, es lo que más esperamos. Parece que Choose descubrió que hacía algo, ahora no estoy seguro, me parece, no, de hecho, fallo. En fin, siguen trabajando en esto, ¿vale? Es como una especie de minijuego que han creado en la página web de Bungie. No es el único que han hecho, ¿vale? Anteriormente, de hecho, antes del lanzamiento de Destiny estaba la web de Alpha Lupi, ¿vale? Que era una web interactiva para desbloquear lore de Destiny antes del lanzamiento. También estuvo lo de... ¿Cómo era? Ah, proyecto Owl. Ah, no, sector Owl. Owl Sector, ¿vale? Sector... Búho. Aunque, bueno, Owl Sector, ¿vale? Todos lo recuerdan como Owl Sector, ¿vale? Que también era interactivo. Y bueno, han hecho cosas así interactivas, así que más se descubrirá que, como no, os comentaré en el canal. Pero quiero deciros con esto, pues, que aquí podéis descubrir cosas, aunque hagáis así, quién sabe. Vale, ojalá esto sea algo. Pero... No. Ojalá, ¿eh? Ojalá. En fin, podéis probar, tendréis esto linkeado abajo en la descripción también. Ahora tenemos el post de Asura ahí. Vale, que nos comenta que ha encontrado... Bueno, básicamente, dice que es similar, ¿vale? Pero es prácticamente igual, ¿vale? Un patrón igual a los puntos rojos del libro de Clovis, que viene en la edición coleccionista. Son iguales al diario de Cave, que vino hace años en otra edición, ¿vale? Así que vamos a checarlo. Y aquí podéis verlo. Este es el diario de Cave y este es el nuevo libro de... Bueno, sería algo similar a un diario de Clovis Bray, ¿vale? Y como veis, es exactamente igual, ¿vale? No es que sea similar, es que es exactamente igual. Dudo que haya muchas similitudes. Quizás si las hay, puedan formar parte de esa solución a lo que sea que están buscando. Pero, como veis, es igual y es en plan, ¿por qué? A esto, os recuerdo que se encontró una imagen del diario de Cave. Espera, os lo voy a enseñar. Aquí lo podéis ver. Este es del mismo diario de Cave del que estábamos hablando, ¿vale? Y como veis, es un mapa de Europa, ¿vale? Es muy similar a la forma que tiene Europa, ¿vale? Por varios motivos. Y esto, os recuerdo que es de hace años, ¿vale? Al igual que lo que estábamos comentando antes. Así que parece que... Bueno, Cave definitivamente estuvo en Europa porque los crearon allí, ¿vale? Y fue de los primeros. Y ahí fue donde lo cambiaron a él, en particular, ¿vale? Os comenté mucho de eso y sobre su historia pasada en vídeos hace no mucho, de hecho, en los que reuní datos más recientes también. Pero al margen de eso, como os digo, hay mucha relación de Cave con Europa y, bueno, en ese diario parece que hay aún más secretos. Si lo tenéis a mano, os recomendaría checarlo. Spiver HD. Respondiendo al post que hemos visto anterior sobre los patrones similares a los diarios, aquí nos muestra esto. O sea, esto, la verdad, no sé si estaba antes, es decir, antes de esta temporada, al menos. Pero, oye, sí, o sea, esto está en la canción de Sabazún y es exactamente igual a los patrones que estamos viendo en el libro de Clovis Bray. Demasiadas similitudes. Demasiadas. No seré yo quien una los puntos aquí, pero os voy a unir todo lo que sabemos hasta ahora y esperaos a esto. Este güey, Old Beer Factory, nos comentó que ha hecho un poco de Iron Man, ¿vale? En la escena en la que Tony Stark pone encima varias capas de múltiples páginas en las que finalmente muestra el blueprint del traje de Mark I, ¿vale? De Iron Man. Y, bueno, básicamente ha tomado esa idea, ¿vale? De unir varias páginas como semi-transparentes, ¿vale? Una sobre otra, utilizando esos puntos rojos como referencia para poder ver un diseño completamente distinto utilizando distintas capas, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho este güey es abrir, o sea, bueno, unir todos los puntos rojos del diario de Clovis Bray y esto es lo que ha creado. Aquí lo podéis ver. Esto, en principio, no está total, o sea, correctamente alineado, ¿vale? Es decir, aún falta trabajar en esto como para lograr alinearlo bien, ¿vale? Correctamente y sacar lo que sea que podamos sacar de aquí, ¿vale? Pero definitivamente hay más que se nos oculta aquí. Pero, hey, esto es solo para mostraros que además de esas similitudes y, bueno, patrones que hemos visto exactamente iguales, tanto en la canción de Sabazún como en el diario de Cade, aquí también, si juntáis los puntos rojos, como han hecho, pues, juntando distintas imágenes de forma translúcida, ¿vale? Semi-transparente, pues, se pueden crear otra serie de patrones y creo que este es incorrecto, pero creo que haciendo esto quizás se pueda llegar a alguna parte. Si se os da bien o si queréis probar por vosotros mismos, esto es otra de las cosas que podéis hacer para investigar si es algo que os interesa. ¿Cómo no os lo comentaréis si descubren cualquier cosa, vale? En verdad no tenéis que hacer nada, ¿vale? Alguien lo descubrirá por vosotros y yo os lo comentaré. No, en serio, está súper guay investigar estas cosas. A veces me pongo yo y me pierdo a lloras y no lo abordo nada, pero simplemente ponerse a ello mola. ¿Vale? Esa experiencia... Da igual, hay muchas noticias como para liarnos. Así que aquí tenemos el símbolo del emblema de completar la incursión en las primeras 24 horas, ¿vale? Que han encontrado dentro del libro de la edición coleccionista, ¿vale? O sea, este es el emblema en cuestión, ¿vale? El de completar la incursión durante las primeras 24 horas, la de la cripta de piedra. Y aquí podéis ver de nuevo ese emblema. Vale, no del todo, porque tienes que coger esta imagen, duplicarla y ponerla en versión espejo. Eso es, ahora sí. Ahora se parece más al emblema del que estamos hablando, ¿no? Pues es el cuerpo exo que estabais viendo antes, pues, en versión espejo, como veis. ¿Vale? Esto forma el emblema. Esto, por lo que creemos, nos revela el jefe de la incursión. Que estamos bastante seguros va a ser Clovis Bray. Vale, y esto lo sacamos de teoría. Esto lo estamos sacando de teoría. Se filtró por ahí montones de cosas, de las que aún no estamos seguros. ¿Vale? Que también incluían, pues eso, que Clovis Bray iba a ser uno de los jefes, ¿vale? Así que... Interesante. Pero eso no es todo. Y no tenemos tiempo para explicar lo que no tenemos tiempo para explicar. Pero, hey. Aquí tenemos un potencial leak de no tiempo para explicar... Sin tiempo para explicaciones. En fin, esto viene de la comunidad china de Destiny, ¿vale? Y, por cierto, la comunidad china filtró la reciente... Bueno, la actual temporada de los visitantes dos días antes de que fuera lanzada. ¿Vale? Eso se supone que fue debido al tío que trabajaba en la traducción, ¿vale? A la versión china, pues, que fue el quien lo filtró. Entonces, en este clip... Ah, perdón, en esta imagen, aquí podéis ver lo que ha filtrado. Antes que nada así, esta imagen en la que vemos a la desconocida en Europa, la hemos visto en un tráiler. Pero han destacado en los comentarios, y yo igual no me habría fijado, que en los tráilers no se le puede llegar a ver las rodillas, ¿vale? No podemos llegar a tomar este shot, ¿vale? Así que... Sí, o sea, es como si con una filtración, ¿vale? O sea, es difícil, o sea, tomársela como algo verídico hasta que lo revelan oficialmente, ¿vale? Pero esta en particular me parece muy interesante. Creo que tiene mucho potencial, ¿vale? Como os digo, los chinos ya han filtrado cosas anteriormente, ¿vale? Y creo que, o sea, como bien decían, no hemos visto la desconocida tal y como la vemos exactamente en el tráiler. Así, o sea... Sí, creo que puede ser real. Y ya está, ¿vale? Es una filtración, de nuevo, no os toméis nada como real hasta que sea confirmado, ¿vale? Pero esa es mi opinión, ¿vale? En cuanto a la velocidad que me da esta imagen, lo que creo que puede ser. De todos modos, aquí podemos ver que tendrá 340 disparos por minuto, si no recuerdo mal es esto, y 24 balas por cargador, además de las ventajas que ya nos revelaron en el tráiler de Exóticos. Ahora, esto más que una noticia es un dato curioso y es que aquí tenemos el descifrador. Bueno, lo habéis estado viendo bastante, ¿no? Este evento de Halloween, con esto abrimos los alijos. Y adivinad dónde se ha visto esto antes. Ajá, ajá. El pinche ojo de Ision. Aquí lo tenéis. O sea, el ojo de Ision era un ítem de aventura, parte de el rey de los poseídos, si no recuerdo mal, ¿vale? Y como veis, es exactamente igual al descifrador, ¿vale? O sea, igual, simplemente lo han reutilizado, ¿vale? Pero es un dato interesante que sea el ojo de Ision. Luego este wey, en Real Kulion Man, nos comenta que esta imagen se había utilizado en montones de otros ítems, ¿vale? Es decir, aquí la podéis ver, ¿vale? Burrun, igual al descifrador. Y bueno, no es la noticia más interesante, pero por variar un poco. Ahora, nueva pista encontrada por Farthing, ¿vale? Aparentemente, y bueno, esto es como que nos lo está comentando, ¿vale? Nos está haciendo eco de la noticia, Thunderbunage. Básicamente nos comenta que Farthing le envió un e-mail a Bungie hablando sobre las páginas que faltaban en el libro de la edición coleccionista de Beyond Drive, ¿vale? Es como que te lees el libro y parece que faltan páginas, ¿no? Entonces le respondieron esto. Dice, Bungie Store Support, ¿vale? Dice, hola Cody Farthing. Buenas noticias, Wardian. Has descubierto una pista. Los contenidos de esta página que falta y más serán revelados cuando el puzzle sea resuelto. Realmente tenga que ver con la página de Analyze, el minijuego ese que os comenté antes, o quizás con el libro de la edición coleccionista, los patrones de los puntos rojos. Hay varios misterios por ahí que estamos tratando de resolver, pero sí, respuesta de Bungie. Ahora, tengo que deciros que en cuanto al post que nos hablaba sobre una posible pista descubierta, ¿vale? De hecho, esto se puede transformar en GIF, ¿vale? Y ver cómo se va transformando, ¿vale? O sea, os lo mostré hace unos días cómo se transforma y que están investigando un montón a ver qué descubrían. El cosmo de Bungie resulta que vio esto y dijo, oye, mira, lo siento, ¿vale? Siento ser la policía de la diversión aquí, ¿vale? Pero nos confirma que esa imagen que hemos visto fue causada por un artefacto, ¿vale? Así lo llaman, ¿vale? Básicamente un error en la imagen, ¿vale? Un error de compresión en la imagen. Y están mirando en arreglarlo, ¿vale? Pero no es nada, no es nada. Lo siento, nos lo han confirmado, pero hey, hay montones de otros misterios que resolver, ¿vale? Y mejor saberlo ahora que seguir investigando eso que no tiene nada, ¿vale? Hay otros misterios que investigar. Ahora pasamos a una noticia un tanto distinta, pero que probablemente os interese, sobre todo si habéis visto Vis-a-Vis. Pues Maggie Cibantos, de Vis-a-Vis, va a ser quien le dé la voz a la desconocida en Destiny 2, la versión española. As la ha entrevistado y tendréis un link abajo en la descripción si queréis leerla al completo. Aquí voy a destacar algunos puntos de la entrevista a Maggie Cibantos. Dijo, recibí una llamada en un momento en el que estábamos empezando con el confinamiento en España y la verdad es que me pareció una propuesta muy interesante, porque nunca había hecho algo así y me gustan los retos. Conocía el juego y sabía que la comunidad es súper grande y va a ser una oportunidad chula. Más adelante ya tuvimos una reunión en la que me explicaron toda la historia y vi que tenía sentido en cosas con las que había trabajado anteriormente. Ahora, resumiendo otros puntos importantes, dice que hay mucho trabajo de interpretación en cuanto a la desconocida y que eso le sorprendió. Le sorprendió. Hay bastantes momentos que abren una ventana a la creatividad, según ella, y le da para jugar con la intensidad de las emociones de dichas escenas. Esto es importante, dice, tiene un poco de corazón y conciencia. De hecho, mi parte favorita es el momento en el que el personaje, la desconocida, cuenta un poco su pasado y ahí es cuando la podemos conocer realmente. Fue bonito y nostálgico y creo que a los jugadores les va a encantar esa escena. Y bueno, sí, o sea, la desconocida es la desconocida, ¿vale? Creemos que es el sabréis, es decir, creemos que conocemos más de lo que queremos conocer sobre la desconocida, ¿vale? Pero sí, en esta expansión definitivamente se revelarán muchas cosas. Maggie destacó el hecho de que se llegó a sentir cercana y conectada con el personaje que ni siquiera estaba viendo, ya que cómo no, pues los doblajes son doblajes, ¿vale? Ni siquiera pueden ver las cinemáticas a veces, pero sí, aparentemente le gustó mucho interpretar a la desconocida. Maggie dice que ahora le apetece mucho jugar porque hay algo que le ha sorprendido y gustado, y es que al margen del entretenimiento y la adrenalina que supone jugar, de las armas y de todo eso, es que sinceramente le gusta más el diseño de los escenarios, la historia y los distintos planetas. La creatividad del juego es inmensa, nos dice. También destaca que debido a la situación en la que nos encontramos, ¿vale? Es de los pocos trabajos que ha podido hacer este año en particular. Finalmente dice, además, siento que la próxima vez lo haré todavía mejor, ya que en esta ocasión, al ser la primera, noté que las primeras horas iba un poco perdida y me tenía que adaptar al medio hasta que finalmente iba pillando la onda. Ha sido una gran experiencia y a la próxima ya seré menos novata y habré podido jugar mucho a Destiny 2. Maggie dice que se mantiene comedida a responder que le gustaría seguir interpretando a la desconocida en futuras expansiones del juego y que, quién sabe, incluso en una futura película dedicada a la franquicia. Oye, ojalá eso sea una pista de que puede haber una película sobre Destiny. O sea, como que podría serlo, ¿no? Porque menciona posible, futura película. Es en plan... ¿Sabe algo? De todos modos, ¿vale? Ahí está eso, ¿vale? No quiero alargarme, ¿vale? Hablando sobre todo lo que hemos comentado porque es que han sido demasiadas noticias para un vídeo que hoy quería hacer corto porque es que no he parado, ¿vale? Apenas he dormido estos días de la mudanza y de otro montón de cosas. Pero ahí tenéis otro vídeo para que no os perdáis el vídeo diario, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Decidme qué onda, ¿vale? Con lo que sea porque si hay muchos temas interesantes, ¿vale? Abajo en la descripción. ¿Habéis descubierto algo nuevo? En fin, atentos a los próximos vídeos. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.